Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y vamos allá al rico refrito, al rico refrito para vosotros jugadores. ¿No os gustaban los exclusivos de la Play? ¿No era un gran argumento comprarse la consola por sus exclusivos? Pues toma refritos para PlayStation 5, ya llevamos un par de ellos y aquí se viene otro por lo que están diciendo, versión de Death Stranding para PlayStation 5, mi enhorabuena, sí señor. Y aún por encima nos tranquilizan a todos aquí diciendo, el juego se actualizaría para los usuarios de PlayStation 5 que tengan la versión de PlayStation 4. Claro, como sabemos todos los millones de personas que han comprado Death Stranding, pues a todos esos millones de personas les acaba de hacer felices PlayStation, claro que sí. Pero vamos a ver, ¿cuántas ventas ha tenido Death Stranding? Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Serán un par de afortunados los que hayan comprado el juego en su momento, los que tendrán esa actualización gratuita para PlayStation 5. Resulta que luego hablaban de los refritos de Nintendo, los iluminados de la vida. ¿Cómo se les llenó la boca con los refritos de Nintendo? Pues ahora, ahora para vosotros jugadores, Play Has No Limits. ¿Cómo no va a tener límits si estás rescatando todos los refritos de la Play 4? ¿Cómo va a tener límites si rescatas todos los refritos? Pero vamos a ver, que alguien me lo explique porque yo no termino de entender la historia de los juegos retrocompatibles en PlayStation 5. Pero vamos a ver, ¿pero no funciona ya de manera normal Death Stranding en PlayStation 5 de manera retrocompatible? ¿Por qué una versión mejorada? Me diréis, no, es una versión extendida, añadirán contenido. Bueno, pues entonces se llama versión completa. No tienen que hablar entonces de mejoras gráficas, ¿verdad? Pero es sin embargo lo que te van a vender con este juego. Mejoras gráficas, se verá un poquito mejor, estabilidad en los FPS, otro refrito. Y luego se quejaban, ¿verdad? El Mario que va a llegar, Mario más Bowser que va a llegar ahora, ¿verdad? Mario 3D World más Bowser. Eso era un refrito. Y es exactamente lo mismo. Coges el juego, le añades un poquito de contenido y lo vuelves a sacar a una consola nueva. Pero claro, los de PlayStation os habéis llenado la boca con lo que no debíais. Llamando refrito a todo lo que salía en Nintendo Switch. Pues ahora es lo que hay. Vais a tener que rellenar el catálogo. ¡LOS EXCLUSIVOS! ¡SON UN MOTIVO PARA COMPRARSE LA CONSOLA! Pues ahora a rellenar catálogo con refritos, niño. Nioh 1 y 2, Death Stranding, ya llevamos unos cuantos. Vamos a ver la noticia porque es muy interesante. Hace más de un año que Death Stranding llegó a PlayStation 4. Hombre, más de un año, ya me lo has dicho todo, necesita versión extendida al juego. ¡Claro que sí! Ya ha pasado un año de lanzamiento. Versión extendida. ¿Por qué no salió en su momento entonces? ¿Por qué no le sacasteis DLCs? ¿Por qué no se los iba a comprar nadie, no? Pero sin embargo ahora, ante la escasez total de juegos en PlayStation 5, hombre, alguno picará, ¿verdad? Alguno picará con esa versión de PlayStation 5. Pero luego llamamos refritos a lo de los demás. Así me gusta Sony, tratando bien a tus usuarios. Siendo uno de los últimos grandes títulos de la pasada generación de consolas. Sin embargo, parece que el juego de Kojima Productions va a seguir dando que hablar, ya que se rumorea que recibirá el nuevo contenido argumental. ¡Hombre, hablan de nuevo contenido argumental! Está muy bien, y va a ser para PlayStation 5 además. Pero ojo, no me estáis diciendo que la versión de PlayStation 4 va a tener lo mismo. No, me decís que se actualizará a PlayStation 5 con ese contenido. Muy bien. Esto es lo que ha explicado el Insider, Nastra, en los foros de Resetera. Ni enhorabuena por la veracidad de la noticia. O sea, que alguien en un foro dice que va a salir una versión extendida de Death Stranding. Noticia en portada. Toma refrito. Noticia del refrito en portada. Ojo, sacado de un foro. Aquí es donde hay que ver que están escasos de videojuegos. Tienen una set de videojuegos en PlayStation increíble. Y luego se quejan del pobre Paz. ¡El pobre Paz le llaman! Que diciendo que llegará próximamente una versión extendida del último proyecto de Hideo Kojima. Para PlayStation 4 y PlayStation 5. O sea, que también va a salir la versión extendida para PlayStation 4. ¡Vuelven a venderte el juego! ¡Me encanta! Los usuarios de la versión de PlayStation 4 que ya dispongan de la nueva consola de Sony. No tendrán que preocuparse según explica el Likker. Ya que no tendrían que comprar el juego completo de confirmarse esta información. ¡Hombre, menos mal! Que no me lo tengo que volver a comprar si lo tengo en Play 4. ¡Bendita retrocompatibilidad entonces! ¡Madre mía! Con lo fácil que es con Smart Delivery. Y los problemas, los problemas que está dando mejorar las versiones de PlayStation 4 a PlayStation 5. ¡Increíble! Que hasta Sony ha sacado un parche para arreglar ese problema. Porque se estropejaba, ¿vale? Instalaba el juego de PlayStation 4 y el de PlayStation 5 a la vez. Lo avisaron cuando salió la consola. Y lo vinieron a arreglar hace muy poquito con una actualización. Hace unos días. Veremos si está arreglado o no del todo. Si dispone también de la versión de PlayStation 4, recibirá el contenido de PlayStation 5. Este contenido adicional llegaría también a la versión de PC. No se sabe si va a ser en forma de DLC. Si es otra versión completa para PC. Solo el tiempo dirá si esta información resulta ser cierta. Ya que Kojima no ha añadido nunca DLCs o nuevo contenido a sus juegos. Perdona, ¿tú has conocido la saga Metal Gear? ¿Conoces Metal Gear? Hombre, que yo sepa, Metal Gear 5 ha tenido unos cuantos DLCs. No uno. Unos cuantos, además. Y una forma de demo muy bonita que te la vendieron por 40 pavos. Así que no me digas que a Kojima no le gusta meter DLCs porque le encanta. O por lo menos eso hizo con la saga Metal Gear. Pero esto se trataba de la saga Metal Gear super... 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 Superditados. 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 No sé qué palabra te has inventado aquí. Bajo el mando de Konami. Así que quién sabe que ahora que goza de mayor libertad para que cambie la tendencia y no sería descabellado viendo el éxito de ventas que ha resultado ser para Sony. ¿Ha resultado ser un éxito de ventas para Sony? Hombre, pues confirmarlo al mundo. Decir cuánto ha vendido Death Stranding. No digáis... No digáis... Ha sido todo un éxito Death Stranding. ¿Cuánto ha vendido? Nadie lo sabe. Entonces, ¿por qué ha sido un éxito? ¿Porque os habéis hartado hablar de él? Eso no significa que un videojuego sea un éxito, queridos amigos de la prensa. Además, Neftra ha filtrado información que ha resultado ser correcta, siendo la más destacada el anuncio de Final Fantasy XVI. Como este hombre acertó en el anuncio de Final Fantasy XVI, dijo en un momento dado, ¡Hoy se presenta Final Fantasy XVI! Acertó, pues ya tiene razón, con Death Stranding. No fue el único medio. Más medios se han dado cuenta y han dicho, ¡Hombre! Hay falta de juegos aquí en PlayStation 5. Tenemos que publicitar la versión de Death Stranding. Death Stranding recibirá una versión extendida en PlayStation 5 y PlayStation 4. Y repiten, según un usuario de un foro de videojuegos, Death Stranding de Hideo Kojima podría recibir pronto una edición ampliada en PlayStation 4 y PlayStation 5. Y aquí termina la noticia. Y hay que decirlo muy claro y muy rotundo. ¡Al rico refrito para vosotros, jugadores! ¡Pain has no limits! ¡A pagar por los juegos refritangos de Play 4! ¡Me encanta! Para todos aquellos que se refirieron a la Nintendo Switch y a los juegos que estaban llegando como refritos. Los que decían que los juegos exclusivos eran lo mejor de la consola y por eso era el motivo para comprársela. ¿Era un motivo? ¿La retrocompatibilidad está ahí? ¡Sí! ¡Pues paga Death Stranding otra vez para PlayStation 4! ¡Paga Neo 1 y 2 para PlayStation 5 otra vez! ¡Me encanta! ¡Me encanta la actitud de Sony! Dice una cosa y luego hace todo lo contrario. Y luego los usuarios es lo que más me sorprende. Como borregos, como iluminados, diciendo ¡Refrito! ¡Refrito! Y luego le anuncian Neo 1 y 2 Remastered Collected Edition. ¡Me encanta! ¡Qué bien se ve! ¡Cómo voy a disfrutar del Neo 1 y 2 en PlayStation 5! ¡Refrito! ¡Refrito! Death Stranding para PlayStation 5. ¡Oh! ¡Kojima es una obra maestra! ¡Es una obra maestra de Kojima! ¡Hay que comprársela! ¡El contenido extendido! ¡Ya merece la pena comprarse la versión de PlayStation 5! ¡Claro que sí! ¡Mi enhorabuena para todos los iluminados! ¡Seguid así! Porque me estáis dando la vida. Me estáis dando todo el contenido del mundo. Y bueno, por aquí dejar el vídeo. Pero decidme qué os ha parecido a vosotros. ¿Qué os parece a vosotros? Que salga otro refrito para PlayStation 5. Creo que ya llevan unos cuantos. Creo que se está pasando ya. Aquellos que llamaban con boca llena refritos a los juegos de Nintendo Switch. Creo que ya os estáis callando demasiado. No veo a nadie quejarse de los refritos en PlayStation 5. Como decía, ponedme en los comentarios qué opináis vosotros sobre estos nuevos videojuegos que van a llegar a PlayStation 5. Hay que cubrir huecos. A la vista está. Bugsnax, Destruction All-Stars, parece que no han llenado lo suficiente y necesitan cubrir huecos a lo largo del año o a lo largo de los primeros años de PlayStation 5. Lo mismo que pasó con PlayStation 4. Que la gente se comió un montón de juegos de la pasada generación y volvió a pagar por ellos. Mi enhorabuena para toda esa gente también. Y bueno, como decía, ponedme en los comentarios qué opináis vosotros. Como siempre, espero que os haya gustado el video. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.